Para nuestro plato principal nuevamente vamos a hacer la clásica ropa vieja cubana y en esta ocasión nuestros amigos de Mamalicha nos van a ayudar con los que se llaman los sides con los acompañamientos de nuestro plato principal que va a ser con llambitas vamos a acompañar nuestra carne deshebrada que es lo que es la ropa vieja cubana y también un poquito de arroz blanco clásico típico de este platillo nuevamente un platillo cubano muy muy rico y lo único que vamos a necesitar para nuestros ingredientes son vamos a necesitar medio kilo o una libra aproximadamente de carne para deshebrar puede ser lo que es la falda puede ser lo que es el brisket que es el pecho de la res vamos a necesitar dos cebollas en cuadritos vamos a necesitar dos pimientos morrones rojos lo que es el bell pepper el rojo en juliano vamos a cortar el juliano que es en tiras vamos a necesitar también tomate usted puede comprarlo ya en lata una lata de tomate el tomate que viene ya molido es una salsa de tomate no compre la salsa de tomate compre el tomate molido ese es el que vamos a necesitar vamos a necesitar una cucharada de comino una cucharada de orégano sal y laurel eso es todo ya tenemos en una olla agua hirviendo yo le recomiendo que si tiene usted olla express lo hagan olla express porque en aproximadamente 45 minutos tendría ya su carne cocida en esta ocasión lo vamos a hacer normalito con una olla con agua hirviendo ya vamos a agregar nuestra carne al agua hirviendo vamos a agregar nuestra sal aproximadamente la mitad de una cucharada además la vamos a guardar para el restante de nuestra salsa vamos a poner las dos hojas de laurel lo vamos a tapar y lo vamos a dejar a que se cocine por aproximadamente dos horas váyanlo checando todo depende de la cantidad de agua que le haya agregado o la temperatura de su horno o de su estufa ahora vamos a comenzar a hacer el sofrito para nuestra ropa vieja vamos a tomar aceite de oliva extra virgen y vamos a agregar nuestra cebolla vamos a comenzar a hacer el sofrito es muy importante que agarre bien el sabor ya está completamente así tronada nuestra cebolla ahora vamos a agregar nuestro chile morrón rojo como le dije lo cortamos estilo juliana que son en tiritas y ahora vamos a dejarlo aquí por aproximadamente 10 minutos ya tenemos nuestra carne desmenuzada si se da cuenta vean nada más es una delicia entonces ahora vamos a agregar nuestra carne poco a poco y ahora vamos a agregar nuestro tomate y aquí es a donde vamos a sazonar vamos a agarrar orégano aproximadamente una cucharada comino media cucharada y sal y ya está listo todo vamos a servirlo como le comenté vamos a hacer un arroz blanco mamalicha lógicamente riquísimo tiene diferentes variedades en esta ocasión utilizamos el long grain blanco muy sencillo vea nuestro tutorial de cómo hacer arroz blanco mamalicha en nuestro canal de youtube vaya y suscríbase ahora simplemente vamos a agarrar nuestra ropa vieja vean nada más el olor que delicia a orégano comino vamos a tomarlo y lo vamos a servir aquí vean nada más riquísimo pero lo más importante de este plato lo vamos a acompañar con las yambas mamalicha recuerde que tiene tres presentaciones uno que son tajaditas de plátano con sal y limón y chile y esta ocasión tenemos también las yucas naturales con sal de mar también tenemos las yucas con sal, limón y chile muy muy ricas en esta ocasión bueno nuestra ropa vieja las vamos a presentar las vamos a acompañar con estas yambas es una delicia vean nada más esas yucas wow y el sabor es bueno que le puedo decir recuerde que mamalicha es una tradición en sabor riquísimas a su familia le va a encantar y así es como tenemos nuestra ropa vieja con arroz y yambas mamalicha